Buenos días compañeros, a continuación quiero presentar una selección de guitarristas basada en algunas características que me llamaron la atención de cada uno por su aporte al desarrollo de la música de cuerda y de pronto algunos temas de técnica que me parece que son importantes para el desarrollo del instrumento y bueno, mi primera elección fue de Django Reinhardt, algo de él es que, bueno, él es gitano y pues las condiciones, creció en un ambiente adverso y lo que más me llamó la atención de él fue su técnica, llamada Muset, bueno, tiene otro nombre y la desarrolló a partir de un accidente que tuvo, estaban en su trailer con su esposa y hubo un incendio y él sufrió muchas quemaduras que afectaron también su mano y dejándolo paralizado de dos dedos, por lo cual él empezó a ejecutar su instrumento únicamente con dos dedos eso me pareció, me llamó mucho la atención y otra cosa que me llamó la atención de él es que desarrolló un subgénero del jazz llamado Gipsy Jazz en 1930 en compañía de un violinista, Stefan Grappelli y pues este Gipsy Jazz tiene los mismos instrumentos del jazz casi, guitarra, violín, contrabajo y a veces acordeón y pues la guitarra lleva la melodía pero a veces también el violín bueno, se destaca este ritmo por el ritmo del swing que es como las tres, como particiones, la música como se parte la música en tres, en tres y bueno, las primeras notas son altas y las segundas bajas dando una sensación de rebote, lo que hace que esta música sea movida o sea, que genere como esa intención de baile a continuación voy a compartir cómo suena bueno, otro artista que me llamó la atención fue Agustín Castellón llamado Sabicas, también español como el anterior me llamó la atención de él el desarrollo del flamenco su aporte y contribución a vincular el flamenco con el jazz blues y música clásica o sea, digamos que esto es o sea, que aporta mucho la música porque llegar a encontrar ese punto donde varios géneros pueden confluir en una pieza musical me parece súper interesante me parece que aporta mucho al desarrollo de la música en eso como compositor lo quiero destacar y también desarrolló una técnica de forma de tocar la guitarra que consiste en el uso de usar el pulgar para lograr, para hacer notas graves y bueno, también aportó mucho a la técnica del rasgueo, el punteo, punteo avanzado murió en New York pero él es de España nació en Pamplona y a continuación voy a mostrar algo de la de la música que compuso bueno, ahora les presento a Francisco Tarrega este compositor, guitarrista español nació en Barcelona y él desarrolló la guitarra clásica en el sentido de que arreglaba piezas musicales del barroco, de Litz, de Chopin y las arreglaba para interpretar en guitarra bueno, yo creo que alimentarse de esta música hizo que desarrollara su estilo propio que si ustedes escuchan a este músico se darán cuenta que la música que él produce que compone es demasiado rica o matizada o excelsa o bella porque siempre estuvo buscando la estética en sus composiciones también tuvo como los otros compositores que hemos visto la necesidad de buscar fusionar lo clásico con otras otras músicas del mundo por ejemplo él estuvo viajando por países árabes y también hizo alguna composición o composiciones mezclando esta música árabe con la música que él producía música clásica barroca y ustedes van a a ver ahorita la pieza musical que les voy a compartir danza mora cómo se nota ese sonido árabe en conjunción con lo español y con lo clásico de lo español bueno él aportó mucho al desarrollo de de las metodologías de aprendizaje de la guitarra aportó bastante en la ornamentación el estilo preludios estudios vals mazurkas él es uno de los pocos que que interpretó vals bailables en guitarra ¿sí? hay muy pocas muestras de eso y él es uno de los que interpretó vals en guitarra bailables ¿no? tiene tiene un estilo tiene aportó a la pedagogía de la enseñanza de la guitarra escribiendo estudios métodos utilizados hoy en día en la enseñanza de la guitarra y bueno pues él prácticamente se convirtió en guitarrista o fue impulsado por su padre debido a un problema de visión que tenía y su padre previendo que pudiera quedarse ciego pues lo instó para que tomara clases de piano y guitarra para que pudiera tener un medio de subsistencia previendo que pudiera quedarse ciego si tuvo dificultades de visión pero digamos eso nos lo impidió desarrollarse como artista y ahora les voy a compartir las dos piezas que me encantaron más de él y una de ellas es la danza mora que tiene ese aire árabe y español bueno robert free es un compositor y productor musical inglés y fue digamos siento precursor del rock progresivo y fue guitarrista de la banda de rock progresivo King Crescent era parte de bueno ser notablemente precursor del rock progresivo en el sentido de que exploraba y bueno exploraba sonidos y como que siempre estuvo en la necesidad de de sonidos densos bueno él él prácticamente inició junto con el speed metal el speed metal pues es una técnica de tapping donde se golpean las cuerdas rápido y el sweet picking es como una forma de de hacer más brillante el sonido con el con la púa bueno el caso es que sin profundizar mucho en la técnica el speed metal es un estilo que él desarrolló sí y bueno ya todo ya muchas bandas empezaron a hacer speed metal cierto pero se popularizó también gracias a Robert Fried bueno entonces él fue aparte de trabajar en solitario no trabajar en la banda de King de King Crimson como guitarrista principal hizo colaboraciones con otros artistas como David Bowie entre otros y bueno él desarrolló una metodología de enseñanza muy de él muy personal que nace de toda su experiencia en su amor por la guitarra llamada guitar craft y él asocia mucho esta metodología de guitar craft con la economía del movimiento es decir digamos él decía es más gasto energía levantar todos los dedos de la guitarra que solamente levantar o sea por muy superficialmente el dedo sin levantarlo todo entonces él buscaba en su ejecución economizar el movimiento y eso hacía que sea más fluido y más rápido en la ejecución entonces eso aplicado a la vida cotidiana pues él también desarrolló como una filosofía a partir de esa relación que él tiene con la guitarra diciendo que muchas personas pueden hablar mucho y decir poco entonces hay que economizar la energía y ser más concreto en la guitarra como en la vida cotidiana también mostró la guitarra o la enseñanza de la guitarra o la práctica o la práctica de la guitarra como si fuera una una filosofía de vida y que ayuda a concentrar también y a desarrollar atención como un tipo de meditación asociada mucho a la espiritualidad como un artista que desarrolla su espiritualidad a partir del instrumento a partir de la ejecución y eso me llama mucho la atención de este artista que la ejecución del instrumento no solamente es para el entretenimiento cierto y para el deleite de los sentidos sino para el desarrollo personal y espiritual me pareció muy importante desde el punto de vista de él para resaltar y bueno ahorita vamos a escuchar algo de él y verán que es algo como un sonido muy espectral como muy universal como no sé es como de otro mundo es un sonido que lo hace viajar más o menos los sonidos de Pink Floyd se asemejan a los sonidos que pues también son como de la misma tendencia del rock progresivo bueno esto es mi presentación espero la disfruten y hayan de pronto encontrado conmigo puntos puntos similares o bueno eso es lo que me llamó la atención de estos artistas gracias this is the orthos forum and we approve this message no